Hola, soy Cristian del equipo de Sweepcar y vamos a hablar de un tema muy interesante. Seguramente ya conozcas qué es el renting y si aún no lo sabes te dejamos aquí un link a un vídeo donde explicamos cómo funciona. Si ya sabes de qué va, es posible que hasta te hayas decidido por el coche que quieres, pero uno de los interrogantes más frecuentes a la hora de decantarse por un renting son los requisitos necesarios para que te concedan el vehículo. El proceso es más sencillo de lo que parece, pero necesario porque al igual que sucede cuando solicitamos una hipoteca, un alquiler, un préstamo o la compra de un coche, debemos cumplir con unos requisitos y presentar una documentación que acredite que podemos hacer frente al pago. Aún así, si quieres evitar todo este papeleo, ya te avanzo que en Sweepcar disponemos de modelos que permiten hacer el estudio online cómodamente desde casa y en tan solo 5 minutos, pero de esto te hablaré más adelante y te daré todos los detalles. Así pues, si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestro objetivo con este canal es ayudarte en todo lo necesario para que disfrutes de la movilidad flexible. ¡Vamos allá! En primer lugar, antes de proceder con la gestión del coche del renting, hay que comprobar la viabilidad de la operación. En este análisis se estudia tu nómina, tus ingresos mensuales, tu situación económica personal y posibles deudas pendientes. Es importante que entiendas que el renting es un servicio en el que está todo incluido. Segura todo riesgo, averías, revisiones, cambio de neumáticos, asistencia en carretera, impuestos, mantenimientos... Por lo que demostrar que eres solvente es la mejor manera de olvidarte de cualquier problema. Dicho esto, si eres cliente particular, la documentación que deberás presentar para estudiar tu solicitud es la siguiente. El documento nacional de identidad. También las dos últimas nóminas de tu trabajo actual. Con ellas se pretende identificar la relación entre tu salario y el porcentaje que vas a destinar a la cuota de renting. Es importante que la cuota no sea superior a un 20 o 25% de tu nómina. Además, necesitaremos la última declaración de la renta, a través de la cual se estudiará tu situación patrimonial y tus ingresos anuales. Por último, un justificante que demuestre que eres el titular de tu cuenta corriente. Y si no quieres presentar toda la documentación mencionada para hacer el estudio de viabilidad antes de continuar con el proceso de adquisición de tu próximo coche de renting, Swipcar pone a tu disposición una alternativa muy interesante. El estudio online en solo 5 minutos y sin papeleo. ¿Cómo funciona? Pues a través de un software totalmente seguro se comprueba que seas económicamente viable para optar a un vehículo de renting. Este proceso es muy rápido, se realiza mediante la ayuda de un operador especializado que en todo momento te guiará y te explicará todos los pasos que debes hacer. Sabrás que un coche de Swipcar permite realizar el estudio online porque va destacado con la siguiente etiqueta. Cada vez son más los vehículos que permiten esta opción y, por supuesto, es un servicio cada vez más demandado por todos los usuarios, porque además de ser estrictamente seguro y confidencial, permite un ahorro de tiempo muy significativo al evitar gestionar todos esos papeles, por lo que puedes empezar a disfrutar de tu coche mucho antes. Si eres un trabajador autónomo, la documentación que deberás presentar es distinta, pues además del DNI deberás adjuntar el modelo 100, que es la última declaración de la renta, el modelo 036 o 037, que es la declaración censal de empresario o profesional, el modelo 390, que es el IVA del último año si tiene obligación de declararlo, ya que hay autónomos que por módulos no declaran este modelo, y los modelos 303, que son los IVA presentados del año actual, si tiene la obligación de declararlo, ya que hay autónomos que tampoco declaran este modelo. Y por último el justificante de titularidad del banco o recibo bancario. Por otro lado, si eres empresario y estás interesado en un vehículo o una flota para la actividad de tu empresa y lo contratas como persona jurídica, la documentación que necesitas para hacer el estudio financiero es la siguiente, la tarjeta de identificación fiscal, el CIF, el justificante de titularidad del banco, los modelos 390 y 303 citados anteriormente para los autónomos, el modelo 200 que es el impuesto en sociedades del último año, la escritura de constitución de poderes y por último el balance o cierre actualizado. A pesar de todas estas medidas y ventajas, es posible que tampoco te convenza la idea de facilitar información acerca de tu cuenta bancaria. En ese caso, en Swipcar también existe la opción de hacer el estudio online en 5 minutos y sin datos bancarios, pero esta opción solo está disponible para algunos modelos de vehículos concretos. Y ahora que ya conoces la documentación y los requisitos necesarios para hacerte con un coche de renting, tú decides la manera de proceder que más te interese. En Swipcar estaremos a tu disposición para asesorarte y explicarte todas las alternativas de forma personal si así lo deseas. Así pues, te invito a seguir nuestros vídeos semanales de Swipcar, suscribiéndote a este canal y también nos puedes encontrar en nuestra web, Swipcar.com o en nuestras redes sociales. Y así estarás informado de todas las ventajas, oportunidades y consejos relacionados con la movilidad flexible y el mundo de la automoción. ¡Hasta pronto!